3. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con el candidato priista Martín Saavedra en el municipio de Coatilán, Iscali, él es candidato alcalde. Candidato, muy buenas tardes. Preguntarle específicamente, pues ya 8 días de que concluye este periodo electoral, ¿cómo ha sentido, si nos puede hacer un balance de su campaña, cómo ha sentido a los iscalenses? Mira, la verdad que muy favorable, muy constructiva, creciendo, sentimos el ánimo y la pasión de la gente y hemos logrado en el debate en la calle con la comunidad, encontrar los puntos de coincidencia de los temas que nos saqué acá. Y esto nos ha motivado a irnos fortaleciendo todos los días y a decirle a la sociedad iscalense que un iscalense va a gobernar y que un iscalense tendrá el reto junto con ellos de salir adelante y que mi gobierno será para coautizar a Iscali. ¿Los retos vendrían en términos de seguridad, candidato? En términos de seguridad, en términos de bacheo y pavimentación, en términos de agua, que son los temas fundamentales que nos han compartido la comunidad y no vamos a declinar en impulsar y en abatir el rezago de ninguna manera. ¿Se dará continuidad entonces a los proyectos de gobierno? Todos los proyectos que han beneficiado los vamos a darles continuidad, los vamos a fortalecer y aquellos proyectos que no han dado resultado los vamos a fortalecer y vamos a replantearlos para que sea en beneficio de Pautitlán Iscalense. ¿El mensaje para los iscalenses para el día de la votación? Que recuerden que sí es cierto que Martín Saavedra es priista, que Martín Saavedra es un político, que hoy Martín Saavedra es un candidato, pero que antes de ser esas tres cosas es un ciudadano como tú y que en su gobierno va a ser de ciudadanos y para Pautitlán Iscalense. Gracias, candidato. Buena tarde.